Música Bueno, esto se oye bien, ¿no? Bueno, aquí va a empezar el rollo Música 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 Voy a intentar echar el derecho ahora, ¿vale? Esto va a ser un poquito más causero, yo qué sé. A ver si os gusta. ¡Una puta madre va arriba, joder! ¡Una puta madre! ¡Una puta madre! ¡Una puta madre! ¡Por favor, un traigo de agua!